Cumpliendo En el gym Les muestro un poquito de mi gimnasio Acabo de hacer una historia, se me ocurrió hacer un concurso Para quien quiera entrenar un día conmigo Así que ya estoy inventando Que pueden hacer para participar Y se ganó esta invitación a ir a mi gimnasio ¿Ok? Entonces Hay muy poco rosa Pero hay Yo lo hubiera hecho todo rosado Pero Me parece poco elegante Pero Ponerlo todo rosado Pero quizás, quien sabe Algún día pongo mi gimnasio Pink Ven algunos accesorios rosaditos Pero lo demás es muy 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 Casi todas las máquinas que tengo son como para Pompas ¿Ok? Para Las pompis A ver si damos vueltas aquí Algo se nota Del gym A ver No se quiere dar vueltas Los guantes Me molesta Todo es pompas aquí Todo es pompas aquí Todo, todo, todo Es pompas Este Tiene para pompas y piernas Este es para piernas y pompas Piernas y pompas Este Aquí hago el peso muerto Las barras La tele Mucho espejo Este no iba aquí Pero igual lo puse Porque entre más espejo Mejor Aquí hay más espejo Y ya También están Este también es para piernas y trasero Y el cardio Tenemos elíptica Bicicleta Spinning Y la tratadora Así que Muy completo Yo voy a seguir entrenando Vayan a mis historias Para que estén atentas ahí Al concurso Voy a terminar de entrenar Porque Si no Pierdo mucho tiempo aquí En fotos y ideas Y quiero terminar pronto Bye Pero no me voy a ir Quiero Primero aquí hacer Mi pequeño descargo Pasa que yo me marco Una en Estados Unidos Ya con la Pfizer Y no puedo sacar Aún mi pase de movilidad En Chile Eso significa que Estando en Chile No puedo ir Ni al sur Ni a un restaurante Porque en todas partes Lo pide Entonces Tengo rabia Porque yo quiero salir En Chile Quiero ir a conocer lugares Quiero hacer un tour Por todo Chile No puedo Porque no tengo el pase Ya estoy vacunada Tengo mis dos dosis Ya han pasado Como mes y medio Y no puedo sacarlo La página que dieron Para sacarlo En Chile Es pésima Así que aquí va Mi descargo del día Pésimo servicio Si en Chile Nos tienen presos Y obligándonos A vacunar O si no No podemos salir Que es la verdad Hay que decirlo Lo dije Bueno Pero igual Vacúrense Porque Es lo mejor Así más Rápido Van a liberar A todos En Chile Así que vacúrense Porque por culpa De algunos Muchos lugares Aún siguen en cuarentena O no pueden Tener sus Fiestas Bueno Chau 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 Chau